quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal 3 de un mes y como siempre y a la gente y también lo típico y también lo típico bueno la trama sigue siendo la misma vamos a recatar a la piba un poco de avance no sea de capítulo te puedo resumir simplemente que bueno la piba de edad la elfa se parece un chico comentó muy divertido sinceramente me parece muy divertido ese momento me gustó bastante y bueno siente comentar fue un poco de interacción entre 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 el enano entre enano y él y el otro que no sé qué raza es el chiquito el chico el chico no sé que no sé qué gracias interacción ayer dando completamente un poco para reforzar la amistad y vamos a ver si con el capítulo número 3 hasta aquí la opinión así continuamos el capítulo capítulo número 3 y seguimos la mamorra dunjon el país está con el pie de este comentario de torne y trampas ya sabemos entrada por amigo el hábil y llamaban qué pasa luz de chico se fue la mierda al parecer es decoración no solo ok recuerdo su hermana basta buena hermana del pibe venían por oro no solo pero era novato supongo no bueno había que entrar si así la chamba llama ese pibio es excedida en cambiar bueno son estatuas o armaduras paradas ahí de chilo que parecen cua se volvió a ser oh por amigo están jodidos si no fuera porque es el pasado diría que se murieron amigo pero que ha pasado ¿me recató a alguien? bueno esquivó no me puedo quitar la espada oh no no oh bueno si murió murió pero lo revivieron seguramente su primera muerte sabor ¿por qué quieres probar el metal? no se come los broches que no se puede que no se puede pibe supongo como si fuera un problema como si fuera un problema oh bueno se puede pasar de largo ¿no? ah no son todas aleatorio la del final justamente se mueve bueno casi si realmente parece fácil amigo de que bueno ¿qué pasó? bueno la verdad que son inmortales no son humanos no son criaturas es pura magia controlar la armadura y al parecer es todo un chingo los recuerdos lo que dije que se va a poder al final de camino retirada el pibe está muy atento es como que vio algo ¿no? no mal humor no tienen sentimientos no sé o la persona está detrás de ahí o el pibe que está que controla como tal está dentro de nuestra armadura rando ¿eh? ¿y si hay alguien dentro de la armadura? ¿es un monstruo? no sé si es un humano supongo que hay que hay que bajárselo ¿no? hay que silenciarlo o bloquearlo el plan ¿no? 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 ¿no dice? ¿no hace? bueno de verdad ahí también si es un punto otro a ver la cosa es que funcione bueno el pibe este es tanque amigo tiene cuerpazo bueno tanque y fuerte el pibe este es un ladrón y la vaga está haciendo ahora modo sigilo entró que técnrico se ve amigos las raíces ahí ¡buah! la señora armadura esta armadura tiene tiene estilo con la cabeza de león el puto coronel tocó a ver tocó a enfrentar los miedos casi ahora vivo la fuerza que tiene la cosa esta a ver lo estamos resistiendo pero realmente nos está mapeando a correr a correr oh ¿cómo? es verdad no se defiende con el escudo ¿no? hay una cosa parece un capullo de amajin bu pasado qué bonito esto ¿eh? ¿qué es? ¿un panal? cápsula de huevos aquí está protegiendo un huevo tienen 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 sentimientos están viviendo eh buena definición ahí 100 distintos son criaturas vivientes es buen planteamiento joder amigo ¿cómo? ¿cómo que agarran un puto segundo amigo? no me jodas estaba siendo épico a comer a comer a comer hachazo hachazo oh explosion ¿cómo que agarran ojo? no me jodas ¿no? la espada tenía tres años un palo un palo resiste más que una espada ¿un slime? es que no les pueden ganar espacios con eso enjambres son muchos uno en especial puede haber ¿y si es una persona? ¿a piedrazos? no como el gasto ¿qué pasa, amigos? ¿en vestida? no es una persona no hay nada bueno a mierdas teorías no ve bueno, existe su casco para verlo un molucco hambriento mal abierto espero que entienda la referencia panseviche como se mueve por su cabeza, amigo ahí está no puede juntarse a despedazarlo menudo final pues sí pues tiene pinta que van por el huevo van por el huevo ¿qué mierda tiene ese huevo? ¿al rey de moño? ¿qué pendejada magia magia pues sí el modusquito pero como un alien pero dice caos pues sí articulaciones y demás da cosas y todo aquí son los huevos de ellos el viento fetichista hola tocó ceviche al sartén le llevo las manos con la armadura joder como la pues no sé veneno un chaufay ceviche amigo a mí nunca pero bueno ustedes no lo conocen solamente pero a mí como tal nunca me gustó el ¿cómo se llama esta mierda? el arroz de marisco arroz de marisco arroz de marisco como tal nunca me gustó amigo no me gustó esa petejada a mí como tal el pescado y las casas marinas me gustan ese arroz nunca me gustó no sé por qué no sé qué tenía a lo mejor no me gusta ah toca ceviche se ahogó preparando a modus y todos aceite vivienta negra recién molida hija y cabeza y por último un taquito amigo ese de voz la puta madre salteo de sopa armadura viviente asada por armadura viviente armadura viviente nada bueno como el metal pues sí huella de hierro metal la entera que esté caliente el que pide prueba si se tiene que morir alguien tiene que morirse el que quiere se murió umai la de rengoku depende de la comida le lleva el pincho está bueno pues nada a probar que el ayo dijo joder amigo que buena palabra amigo para para hacer una broma que la ios y que mierda ves no está mal bueno dependiendo de lo que se defina como mal un chitano un caldito el nivel el nivel de detalle de animación solo para decir si está rico o no una comida el vapor sabe a moho buena en metal acá nunca pensé comer armadura que sale huevo bueno así la vida las cosas te sorprenden pues sí buscaban compañeros pues sí menos más se reproducen a sí mismos interrumpimos su reproducción que mierda la teoría hasta ahí quedó el trauma molusco hambriento mar abierto mar adentro siempre estuvo ahí ahora vivo el baiteo final siempre fue malo hay una espada pero nada un molusco hambriento mar adentro un nuevo compañero bueno tiene sentimientos hasta aquí como tal vigis ha vuelto en forma de espada me dice cae la espada mi review no dice cae reyó completamente no dice que hay gente hasta hasta aquí capítulo de un capítulo todo lo que me gustó la parte final pero sinceramente toda la parte anterior fue bastante normal la parte la parte la primera parte sinceramente fue bastante normal pero la última parte me gustó como con todo el humor realmente igual nos estamos comiendo maduras y también me gustó sinceramente ahí cuando se lucen completamente la animación y demás pero la primera parte lo extendieron demasiado simplemente la batalla como entre entre los pies ahí como tal y bueno no es demasiado o sea era bastante más más cómodo sinceramente creo que si le hubiera reducido más el capítulo y demás era mucho mejor porque era demasiado todo el tema de la batalla era obvio era obvio esta petejada bueno tampoco era un peligro de vida o muerte y nada 100% hasta que el capítulo no hay mucho que decir simplemente son capítulos como episodicos ahí conociendo más cosas conociendo bueno personajes los conocemos relativamente pero conociendo un poco total ahí de la cultura monstrufica si se puede llamar algo así y nada había un poco de los platillos random con capítulos raro completamente hasta ahora como tal no sabemos nada sobre la hermana veremos qué pasa en el futuro pero bueno un capítulo normalito para mí de una 10 que otra le pongo a ustedes bueno la primera parte para mí fue bastante normalito que sea un 7 la animación estaba en el verdad así pero por la última parte le doy 100% para mí un 7.5 la animación sinceramente es muy buena es muy bueno este este detalle amigo de recuerdo de la dios con su hermana mientras ya jugando amigo que bonito si o sea todo detalle iluminación o sea es como freedom pero versión versión cuando suba freedom pero realmente elevado con su para sinceramente un 7.5 yo lo completamente un 7.5 este capítulo también me gustan más los realmente fueron un poco más divertidos ya estamos hasta aquí el capítulo número 3 de y como siempre nada más que sí como vengan aquí a Twitch apoyen y también apoyen los capítulos en Patreon apoyen en Patreon todo va a estar ahí sin filtros ni audio ni video completamente gratis en una semanita y si no quieres esperar la semanita pues nada apoyen con 2 dolaritos nos vemos en el siguiente chao